3 animes que vas a amar, aunque odies el anime El bosque de las luciérnagas Una chica siempre pasa el verano en un pequeño pueblo Un día se pierde en el bosque cercano Y entonces un misterioso chico con una máscara la salva Al pasar de los años, desarrollan una fuerte amistad y luego amor Solo hay un problema El chico realmente es un espíritu del bosque Es por eso que su amor es imposible El castillo ambulante Una joven tímida y con baja autoestima Un día salvada por un famoso mago Y por eso una burja celosa que está enamorada del mago La hechiza y la convierte en una anciana La chica para liberarse de la maldición Tendrá que embarcarse en una increíble aventura Que cambiará su vida para siempre Tu nombre Una joven vive en un pueblo que para ella es muy aburrido Es por eso que anhela la emoción de la ciudad Y su más grande deseo es reencarnar en el chico guapo de sus sueños Por otro lado hay un chico de la ciudad Que vive el día a día sin hacer algo realmente interesante Un día misteriosamente cambian de cuerpos Y es que algo tienen que resolver Antes de que sea demasiado tarde Comparte para que más gente sepa